Se cumplió en Viedma la maratón de 5 kilómetros como prueba central por los 40 años de la maratón estilo con una gran participación y una vez más la gente de estilo apostando al deporte, en este caso el atletismo como lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Felicitaciones a los amigos de estilo por estos 40 años y por esta actividad que, repito, congregó un número importante de atletas. Gracias.